Tengo que echar a andar todas las plataformas aquí que salimos, por supuesto salimos por un montón de plataformas, dame un segundo amigo mío y vamos a salir por donde estamos conectando, el Periscope también salimos por supuesto a través de nuestra HD televisión Perfecto, ahora sí, gusto de saludarte Jaime, o sea perdón, Eduardo, ¿cómo estás? Igualmente Hernán, mucho gusto, buenos días, muy buenos días A ver, tenía un poco, bueno, comienza ya, si bien es cierto la pandemia, primero saludarte y saber cómo estás tú, tu familia, con el problema esto de la pandemia Bueno, estamos todos aquí en Cuartén, en el Paraíso, la familia está bien, estamos igual tratando de llegar de la mejor manera este encierro pero es la única manera de poder enfrentar a este virus que ojalá todos pudiésemos, o sea, asumamos que colectivamente si no nos cuidamos esto se complica demasiado Yo quisiera aprovechar en el espacio que tú veas, saludar a algunos amigos míos del Cabildo, a Don Osmer Zúñiga, a Pedro Saavedra, a Yanet, que es un gente que conozco hace muchísimo tiempo bueno, hace tiempo también que no voy para allá, al mismo alcalde, cuando me tocó estar en la subdena, me tocó trabajar mucho por allá Así que un saludo grande para ellos y que ojalá también estén muy bien ellos y su familia Así es, ¿estás con una tabla, me decías, conectado? Sí, con una tabla, así es Y la puedes apoyar en algo ahí para que no se mueva tanto Claro, apoyarla en algo ahí para que se quede fija la cámara Estamos saliendo por HD Televisión también en esta mañana de día martes, ¿ah? martes 28 de julio Muy helado además también Sí, hace un poco de frío, bueno, acá ya aprendí un poquito el aire acondicionado, pero ya lo vamos a apagar un poco ahí Estimado, mira, bueno, se vienen muchas cosas Aparte del estallido social, la pandemia, estamos súper complicados como país en la parte sanitaria y en la parte, obviamente, económica ¿Qué te han parecido a ti, como presidente del Partido Socialista, las medidas que ha tomado el gobierno y este retiro del 10% que se ha hecho ahora ya se va a hacer efectivo a partir de este jueves? Sí, mire, primero que nada decir que el retiro del 10% es una medida que no es la mejor medida ni la única medida que podía haberse tomado Primero que nada, el recurrir a los fondos de esta capitalización individual que no es un sistema de pensiones o un servicio de seguridad social sino como lo dije recién es un ahorro individual que más bien apunta a un negocio que a reunir fondos para la jubilación además en un país donde tenemos jubilaciones absolutamente bajas el producto de esto tiene que ver con la tosudez del gobierno, con la porfía del gobierno con esta ayuda de gota a gota que dio que si esto, porque incluso hemos ofrecido con IFE 1, IFE 2, IFE 3, clase media 1, clase media 2 y una bono COVID-19, qué sé yo si todo esto se hubiese implementado mucho antes cuando incluso nosotros como OPS planteamos en su oportunidad que el bono o el IFE debería ser de unos 400.000 pesos muchas de estas cosas pudiesen haberse evitado hay que recordar que a los trabajadores cuando empezaron con esta suspensión temporal del trabajo también los socialistas planteamos que debiese haber sido el Estado quien subsidiara estos periodos en los cuales el trabajador estaba sin trabajo sin embargo el gobierno dijo que había que echar mano al seguro y se sentía que es plata de los trabajadores entonces evidentemente que todo esto el retiro del 10% tiene no es que se le ocurra a los trabajadores no es que se le ocurra a la oposición y le están infringiendo como dicen los diarios o algunos algunos parlamentarios o partidos en este caso del Chile que se le infringió un golpe al gobierno evidentemente que sí pero son producto de su tozudez de su porfía el de no llegar con las medidas a tiempo no llegar con las medidas a tiempo eso es lo que hay que recalcar y por otro lado por otro lado también hay que decir que el sistema de capitalización individual las AFP es un sistema fracasado eso es lo que hay que recalcarle a la gente y por otro lado yo también quiero decir con mucha fuerza el 10% no es aquí un triunfo ni hemos cambiado la historia no es que todos salgamos aquí no es una medida que insisto el gobierno llevó y arrinconó a toda la ciudadanía que está en problema a todo el pueblo que está pasando una crisis terrible a echar mano a estos recursos pero cuando cambiamos la historia cuando podamos estar efectivamente solazando en algún triunfo es cuando el sistema de AFP se termine porque es un sistema fracasado si yo estoy absolutamente y lo he dicho muchas veces hemos conversado con senadores con diputados con mucha gente aquí en la radio y yo estoy dispuesto a firmar por un nuevo sistema pero todavía no aparece un sistema que reemplace al sistema AFP no lo estoy defendiendo pero creo que nosotros cometimos errores gravísimos de no analizar bien las medidas que se tomaron en gobierno democrático en hacer cambios que en el fondo fueron perjudicando más al trabajador que favoreciendo al trabajador cambios que se hicieron en el gobierno desde el presidente Elwin en adelante lamentablemente fueron cambios que no se sopesaron no se consultaron con expertos y hoy día por ejemplo yo tengo 59 años yo podría estar jubilado hace rato mis hermanos jubilaron a los 49 años tengo dos hermanos que jubilaron uno a 49 y otro con 51 años nos pasaron las pérdidas nosotros entonces hay un montón de cosas que se hicieron que empeoraron el sistema de pensiones lamentablemente nosotros mismos en democracia y cuando cuando aparezca un nuevo sistema que yo creo que yo creo que debería surgir que es un un sistema mixto donde donde nosotros tengamos el 10% y ese 6% vaya a ser un 6% solidario que permita ese 6% ayudar sobre todo a los trabajadores que ganan entre entre 350 y 400 mil pesos que es casi la mitad de los chilenos que lamentablemente si tú sacas la cuenta aunque ahorraran toda la vida en cualquier sistema no les alcanzaría para tener una pensión digna en cualquier sistema lamentablemente es muy poco y lo otro que nosotros pagamos yo me acuerdo y tuve de acordarte que pagamos el 26% en el antiguo sistema de reparto el 26% si hubiéramos mantenido a lo menos un 20% en el sistema de AFP hoy día hubieran mejores pensiones entonces no a ver si yo si alguien me dice el parlamento de aquí para adelante va a haber este otro sistema y yo lo analizo y veo que es mejor compadre yo firmo pero hoy día todavía no aparece ningún partido político ni de centro ni de izquierda ni de derecha ni ningún gobierno ha sido capaz de resolver el problema de las pensiones que es un problema estimado Eduardo que no es solamente de nosotros es en el mundo entero hay problemas con el tema de pensiones entonces tú debes recordar más o menos tenemos la misma edad me parece tú debes recordar que en nuestra en democracia lamentablemente estimado amigo echamos más a perder el sistema que lo que teníamos antes del 90 si mira yo comparto el análisis que tú haces porque no es en totalidad porque aquí hay que decir que el sistema de AFP fue impuesto en dictadura así es no se le preguntó a nadie se obligó a la gente a cambiarse algunos se quedaron y esos que se quedaron en el sector de seguro social los que todavía pueden acceder a ese beneficio o accedieron ya evidentemente es distinta su suerte respecto de los porque cuentan el 26% y no el 10% ojo con eso los números no nos estoy diciendo estamos claros entonces el punto es que el pero es cierto que en los gobiernos de la concentración no fuimos lo suficientemente capaces de poder reformar esto pero hay que decir que el año 2008 el primer la primera presidenta quien introdujo modificaciones que tienen que ver con el pilar solidario fue Michelle Bachelet eso hay que decirlo hay que decirlo y recalcarlo porque a mucha gente se le olvida esto segundo la presidenta Bachelet en su segundo gobierno presentó un proyecto de modificación del tema de la AFP le dieron un portazo toda la derecha le dio un portazo a ese gobierno pero teníamos mayoría en ambas cámaras oye Eduardo acuérdate que teníamos mayoría en ambas cámaras le estoy diciendo le estoy reconociendo primero que hubieron inseguridades si usted quiere vacilaciones actitudes erráticas de algunos de algunos integrantes en este caso de la ex nueva mayoría pero eso no quita de el hecho de que la presidenta Bachelet fue la que presentó esta reforma al sistema de pensiones y no le dieron le dieron un portazo le dijeron que no al tiro y le dijeron que no a todo esto reconociendo hace muy poco Mario Desborde sacando a la luz pública esto él dijo la presidenta Bachelet presentó un proyecto de reforma de este sistema y no le hicimos caso entonces eso ahora yo creo que en la situación en la que estamos lo que sí es necesario hacer todos los esfuerzos por efectivamente poder sentarse con todos los sectores a modificar este sistema porque nadie 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 está bueno excepto algunos evidentemente muy ensimismados en sus posiciones ortodoxas el resto reconoce que este es un mal sistema y para eso tiene que haber voluntad disponibilidad para poder reformarlo si no vamos a seguir con este con esta situación de enojo con esta situación de rabia que en ese contexto ninguna política pública puede avanzar entonces yo comparto con usted la crítica que usted hace efectivamente pero lo que corresponde ahora es que enfrenta la situación donde la pandemia deja el desnudo del sistema es tener la capacidad de poder decir mire este es el el sistema mixto fundamentalmente solidario etcétera que puede tener una parte de capitalización individual pero evidentemente hay que ponerse de acuerdo el partido socialista tiene una propuesta que es de los senadores socialistas está hecha como el año 2016 pero bien como bien usted dice falta un 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 proyecto que aune todas las voluntades y todas las aficiones para poder mejorar este sistema que como le decía al inicio está absolutamente fracasado sí la verdad que hay que hacerle reformas demasiado grandes o bien como digo yo que el análisis que hemos hecho con algunos economistas y todo que ese 6% que se pretende ya pasaríamos de un día a un 16% significa un aumento muy grande y que ese 6% vaya a ser solidario a un fondo solidario pero bueno están apuntando mucho también a que vaya un 3% a la a la capitalización individual y un 3% a ser solidario claro y yo creo que debiese ser el 6% yo creo que debiese ser el 6% incluso debiésemos llegar que sea gradual pero debiésemos llegar a un 20% si tú te das cuenta y analizas la situación de otros países y tienen mejores pensiones porque han ahorrado más lamentablemente nosotros hemos ahorrado muy poco estos últimos 30 años y con la con la con el sistema de trabajo también acá en Chile que hay un una cantidad enorme de gente que trabaja no regulada y eso significa que esa persona informal y que eso eso significa que cualquier ante cualquier sistema ellos nunca van a tener una pensión como corresponde oye pero pasemos al tema bueno estamos con Eduardo Pastén presidente del partido socialista de la región de Valparaíso un tema que se nos viene también nosotros a partir de agosto vamos a tener un programa una vez a la semana tratando el tema del plebiscito porque hay que hay que también reconocer y yo reconozco en sí el parlamento es que tanto en el 15 de noviembre en adelante han habido momentos en que se han unido y que ha sido transversal el tratar de de ir mejorando las cosas de hecho en el 10% vemos que gente incluso de la UDI estuvieron dispuestos a apoyar a este retiro del 10% estuve con Heraldo Muñoz hace unos días atrás también y conversábamos y yo le felicitaba porque él estuvo ahí también junto al presidente de tu partido ¿no es cierto? ese 15 de noviembre cuando se llega a hacer este acuerdo nacional de toda la política chilena a hacer un plebiscito este 25 de octubre que iba a ser en abril por supuesto por la pandemia se cambió la importancia de esta cosa histórica Eduardo porque realmente es un tema histórico lo que va a ocurrir este 25 de octubre algo que por primera vez nosotros los ciudadanos vamos a tener derecho a participar y a elegir las personas que redacten la nueva carta la nueva constitución ¿qué te parece a ti? Hernán es un tremendo logro el poder haber concretizado la movilización de esta de esta o la en realidad el cambio de esta de esta constitución que fue impuesta en un periodo que no es bueno lejano en fechas pero cercano en la mente que ojalá no pueda ocurrir nunca más en nuestro país y en ese sentido en ese sentido yo creo que lo que hay que lograr es primero que este plebiscito sea se sea ejecutado con las condiciones sanitarias y seguridad para toda la gente de la mejor manera posible y para eso el Partido Socialista está disponible a ayudar en lo que sea necesario segundo yo creo que quien también esté pensando que va a vaciar sus emociones y sus creencias respecto del modo en que debe ser la sociedad en esta carta fundamental tampoco tampoco es el camino o como dicen los más letrados creer que la universalidad de sus pensamientos va a estar reflejada en la carta fundamental no es tan así yo creo que es un ejercicio que debemos hacer todos los chilenos de todos los colores de todas las creencias de todas las condiciones políticas porque eso es lo que nos va a regir ojalá por un buen tiempo la convivencia en nuestro país la pandemia ha dejado al desnudo situaciones que son inconcebibles el excesivo presidencialismo por ejemplo es algo que efectivamente nuestro país debe tener un cambio el excesivo centralismo que existe en nuestro país es algo que debe tener un cambio los excesivos quórums que tienen las leyes para ser cambiadas es algo que tiene que ser cambiado el Estado el Estado democrático social y de derechos que es el antónimo al Estado subsidiario es lo que debe que ha reflejado en esta es tener una carta fundamental pero a eso se necesita toda la participación o la mayor participación de toda la gente porque si no aquí no se trata de que yo le gano a usted o usted me gana a mí se trata de que mis posiciones con sus posiciones se mezclan y sale un producto que lo deje contesta a usted o que me deje un texto a mí yo no puedo pretender que mis ideas van a quedar plasmadas en la carta fundamental quedarán algunas otras no quedarán quedarán unas que yo ni siquiera tenía pensado en fin pero el trabajo que se viene es arduo y evidentemente hay que estar muy atento al desarrollo fundamentalmente de la pandemia que hoy día nos azota porque también eso es clave para el desarrollo en tranquilidad que se vaya dando ya de hecho se va a hacer en un día va a ser más con más horas más extensivo el día no sé si se van a habilitar más locales ojalá que sí ya están reuniéndose en Santiago el CERVEL con algunos organismos los partidos políticos no estaban considerados en esto bueno nosotros también esperamos desde aquí en la región apoyar o tener contacto con las autoridades para ver cómo podemos aportar para que esto se desarrolle de manera normal porque también eso tiene que ver con 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 descentralizar en la práctica muchas de las políticas que que están hoy día decidiendo en Santiago y evidentemente en eso ustedes lo saben mejor que nosotros en problemas tales como la sequía donde efectivamente muchas decisiones perdónenme que me pase tu tema que pudiesen haberse adelantado o haberse hecho de una manera muchísimo más rápida no se pueden hacer porque hay que esperar la orden o la autorización del nivel central y eso es lo que tiene que ser cambiado de otro y en el tema ese bueno usted sabe a mí me pasó el número me pidió de verdad y yo le dije inmediatamente que bueno Ricardo Ferreira me pidió la posibilidad que pudiéramos conversar de política y yo le dije inmediatamente que sí somos amigos somos personas bueno yo he trabajado y estoy trabajando mucho en el tema del agua yo hice dos seminarios acá con los doce grandes proyectos que están hoy día en el Ministerio de Obras Públicas con el de traer agua por el mar de esta empresa francesa Vía Marina y con Don Juan Sutil que es presidente de la CPC hicimos también el proyecto Reguemos Chilo que pretende traer agua por la precordillera son dos grandes proyectos que son caros sí pero resulta que nosotros tenemos que apuntar a algo grande porque nosotros lamentablemente con el cambio climático llevamos 10 años de mega sequía que nos ha perjudicado no solamente esta región sino que 7 regiones que están con problemas hídricos 7 regiones entonces aquí hay varios temas hay varias cosas que hay que cambiar código de agua un montón de cosas que hay que hacer para poder mejorar nuestra sociedad las condiciones de nuestra sociedad por eso por eso tenemos que la política tiene que volver a reencantar a la gente sobre todo en este plebiscito que se viene el 25 de octubre el próximo año se viene una cantidad enorme de elecciones y donde estuvimos con el presidente del CELVEL hace unos días atrás te voy a compartir esa entrevista estuvo muy buena donde él tenía la idea de hacer el plebiscito en dos días las medidas también sanitarias que van a haber para ese día estuvimos con él acá en la radio también nosotros estamos haciendo una radio distinta una radio donde estamos trayendo a todos estos grandes personajes que hoy día uno siempre la ve la televisión muy lejos de la provincia bueno yo estoy haciendo todo el esfuerzo para atraer a mucha gente a la radio para también la gente de provincia porque estoy en contra del centralismo obviamente me parece muy bien y compartir con la gente por eso cuando me dijeron que si podíamos hablar contigo por supuesto inmediatamente y cuenta con la radio cuenta con este medio de comunicación acá en la provincia de Petorca para poder comunicar y educar porque una de las cosas que vamos a hacer por el programa es educar también educar mucho en educación cívica porque mucha gente ni siquiera entiende ni siquiera leído una constitución y de eso tenemos que preocuparnos nosotros tanto los medios de comunicación los partidos políticos la sociedad entera a adquirir conocimiento y cultura para poder entender los procesos que tiene que vivir un país estimado Eduardo no toda la razón ojalá pudiésemos tener militantes tan claros como lo que usted está diciendo porque efectivamente el tema educacional es importantísimo tenés que llevarme el ADC tenés que conquistarme estoy cercano así que no te preocupes estamos aliados estamos aliados oiga el tema es que lo y esto lo hemos hablado dentro de nuestra directiva y todo estamos en un proceso efectivamente de poder reencantar como bien tú lo dices de recuperar un vínculo que teníamos con la ciudadanía nosotros como partido socialista tenemos trayectoria hemos pasado por algunos episodios quizás no quizás efectivamente que habría que olvidarlo pero los socialistas nos reconocen reconocen al partido que profundizó la reforma agraria al partido de los trabajadores lo reconocen como el partido que nacionalizó el cobre o fue parte de un conglomerado que nacionalizó el cobre el partido de Allende entonces esa trayectoria la estamos tratando de recuperar o más que recuperar de consolidar y recuperar un vínculo que lo habíamos perdido con la ciudadanía nosotros en la provincia de Petorca tenemos poca presencia en los consejos municipales tenemos un concejal en Saballar un concejal en Petorca tenemos un concejal en Cabildo y no tenemos mucho más no tenemos consejeros regionales por lo tanto eso habla también de una cierta desconexión y de que nuestro discurso en algún momento se extravió en algún momento dejó de ser dejó de ser representativo y por lo tanto la tarea que nos queda es bastante ardua y esperamos que desde con este trabajo que ya estamos iniciando con todas las fuerzas políticas para poder el 25 de octubre que gane la prueba y que tengamos convención constitucional me parece agradecerte y nada vamos a seguir y te vamos a invitar a esos programas que vamos a hacer sobre sobre que vamos a tratar la próxima el próximo 25 de octubre el plebiscito por la nueva constitución por un nuevo Chile por un nuevo Chile que esperemos construyamos todos juntos todos juntos así es acabamos de recibir a la gente del rechazo también y los vamos a recibir y les vamos a permitir que ellos también presenten el por qué rechazan es súper importante también escuchar al adversario político porque yo trato todo el tiempo de decir aquí no tenemos enemigos aquí mi amigo que es comunista en el cual yo no no voy a tal vez estoy alejado de como pensamos pero yo tengo que respetar a él como piensa o al de la UDI o al de Renovación Nacional respetarlo escucharlo darle el espacio todos tenemos espacio este es un país pequeño donde todos todos caemos cuando cuando necesitamos salir adelante es como la selección chilena estamos todos ahí detrás de los cabros ahí que ganen que vuelvan a ganar la Copa América algún día de nuevo lo mismo en política también tenemos que entendernos y mirarnos al rostro como se hizo el 15 de noviembre la cual yo me emocioné muchísimo ver esa cantidad de enorme de partidos políticos mirándose la cara y sentándose en la misma mesa a discutir un cambio para Chile estimado Eduardo ya pues un abrazo disponible para cuando igualmente saludo a toda la gente de Cabildo todos los radio escuchan de su radio perfecto no te vayas dame un segundo ya pues termino acá voy a la música esperame un segundo vale no te vayas por ahí entonces ahí estuvimos con Eduardo Bastén presidente del partido socialista de la región de Valparaíso no te vayas por ahí no te vayas por ahí